¿Tiene algo que ver la conservación del medio ambiente con los derechos humanos? La respuesta a esta pregunta no es tan obvia como parece, pues por décadas tener acceso a un ecosistema sano y la información adecuada sobre su manejo y conservación no han sido considerados como parte de las inalienables garantías individuales. Pero en la región esto pretende cambiar. El acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional y el primero en el mundo en condenar disposiciones específicas en relación con derechos humanos en asuntos ambientales. El objetivo del acuerdo es garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales. Pero ¿es cierto que la firma del acuerdo supone poner en riesgo la soberanía de los países? El acuerdo no busca sobrepasar la soberanía que tienen los estados con una mirada regional. El acuerdo mismo plantea una implementación progresiva de estos estándares en cada uno de los estados con el respeto a la legislación que tienen esos estados. ¿Qué significa que algunos países no ratifiquen el acuerdo? El hecho de que Colombia, por ejemplo, o de que Perú se nieguen a ratificar este acuerdo pues está mandando un mensaje al mundo de que no están suficientemente comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, o de que no están suficientemente comprometidos con la transparencia en los procesos ambientales. Y eso es muy grave. Considerando que aproximadamente 20 países no han ratificado este acuerdo, ¿será que existe una debilidad en él? El reto que el mismo proceso tiene es el de demostrar el valor que el acuerdo va a traer a la región. Y en ese sentido, los procesos quizá incipientes que ya se están dando en algunos países como en el caso del Ecuador, van a ayudar justamente a demostrar ese valor que el acuerdo tiene y cómo a través, digamos, de este ejemplo podemos enganchar a los otros países que no se han sumado todavía. Sin lugar a dudas, este acuerdo es particularmente urgente para proteger a los líderes y comunidades que en América Latina protegen el ambiente, la región más peligrosa del mundo para los defensores ambientales. Esta es una producción de Báltico Ideas para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC.